Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy un poco diferente, de hecho, ilustrativo. Días pasados fui a la entrega de un avión, sí, que se iba a cazar. Ok, ya, no he dormido bien. Fuimos a donde básicamente construyen los aviones. Volaris, una aerolínea mexicana, invitó a varios influencers para que vieran la entrega de su avión número 60. ¿En serio Luis? ¿Qué vendido? ¿Por qué fuiste a ver cómo se construye un avión? ¿Te hubieras quedado en tu casa, sin venderte, sin salir? Eso hubiera hecho yo. Disculpen amigos, pero ver cómo nace un avión, pues no se ve todos los días. Antes de llegar a nuestro destino, hicimos una escala en Alemania. Hola amigos, estamos en Frankfurt, prácticamente... Estamos en el centro de Frankfurt y podemos ver luego, luego a los mexicanos, ¿no? Los distinguimos luego, luego, haciéndose el rostro. Después de más de 10 horas de vuelo, por fin llegamos a Foulouse, Francia. Y justo en este viaje aprendí una palabra nueva. Jet lag. El jet lag es una sensación extraña en tu cuerpo. Estás de malas, con vómito, con dolor de cabeza. Te conviertes en un zombi viviente. O sea, sí está bien aplicada, zombi viviente. Todo esto pasa porque tu cuerpo está acostumbrado a un horario para comer, dormir, etc. Y de repente cuando viajas a otro continente con horarios distintos, pues tu cuerpo, pues no sabe qué onda. Mientras en la ciudad de México son aproximadamente las 6 de la tarde aquí en Francia, son la 1 de la mañana y bueno, todo está muy callado. En fin, Foulouse es una ciudad francesa donde se encuentra Airbus. 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 Airbus es quien fabrica los aviones de muchísimas aerolíneas del mundo, entre ellas Volaris. Y seguramente tú no eres un experto en aeronáutica como yo, así que te voy a decir, pues alguno de los aviones que han hecho estos huellas de Airbus. Airbus Peluga. A380, A318, A319 y Airbus 320 que era justo el que le iban a entregar a Volaris. Entre otros aviones comerciales y militares. Una vez estando en la fábrica de Airbus, vimos cómo se construyen los aviones. Hola amigos, atrás de mí está un avión y lo están construyendo. Es la cabeza de un avión. Y justo ahora les voy a dar algunos datos interesantes que nos dijeron ahí y que la verdad me sorprendieron mucho. Los nueve casos más escalofriantes y peludos de los aviones. Número nueve. Los aviones son muy seguros, de hecho es más fácil que choques en tu carro por güey a que se estrelle un avión. Número ocho. Si eres una aerolínea o un millonario y quieres un avión, te tardan hasta cinco años o más en entregarte tu avión. Número siete. Airbus construye aviones personalizados. Es decir, Volaris los pide de un tipo, otras aerolíneas de otro, pero en sí es el mismo modelo. Lo que cambia son las características del avión, lo que va adentro. Como una torta, es el mismo pan, pero ya cambia adentro. El famosito, la lechuguita, la lechuguita de pavo. Número seis. Los compradores privados y millonarios que piden un avión les pueden poner lo que quieran adentro. Pista de baile, una alberca, un avión dentro, lo que ellos quieren, se lo ponen. Número cinco. Desde aquí te brinco. Hay clases VIP con cosas que yo no me imaginaba como asientos que se acuestan por completo, camas o hasta asientos más grandes que tus atas. Luis, perdón. Ah, me están clavando tus datos. No, no, no. Número cuatro. Actualmente se están buscando mejorar los aviones, que no hagan tanto ruido, que gasten menos gasolina y que sean más rápidos sobre todo. Número tres. El vuelo más largo que se hace es uno que va de Dubai a la ciudad de Panamá y es más o menos 17 horas 35 minutos. Y lo hace un Airbus 380. Número dos. Y sobre todo y más importante, no se puede tener relaciones en el baño. Lo cual me sorprende, yo varias veces. Ah, tampoco se puede manejar el avión. Así que tú digas un ratito aquí. No te dejan. Después de visitar la fábrica de aviones, nos fuimos a la entrega del avión número 60 de Volaris. Hola amigos, me encuentro lo más cerca que he estado de un avión en la entrega 60 de Volaris. Manches, se equivocaron. Pusieron al revés la bandera. Nos subimos al avión y fue padre porque realmente huele a nuevo el avión. Ya cuando entré al baño ya no olía tanto a nuevo, pero al inicio fue padre. Y esto fue mi visita a la fábrica de Zoulouse. Espero que les haya gustado, hayamos aprendido. Y sobre todo agradezco por esta invitación y sobre todo por el avión que nos regalaron. Y no, no es broma. De hecho a nosotros también nos sorprendió que nos regalaran un avión. Pero bueno, se lució Volaris y Airbus entregándonos ese avión al cual por hoy a razones no hemos podido volar. Pero pues ya prácticamente está en nuestras manos. Miren, está bonito. Muchas gracias por el detalle. Tengo que adelgazar. En exclusiva para el Yunque, El Giotz y Luisito Comunica son pareja. Gracias.